Entonces incluso cuando tiene que hacer un cambio de timón, lo hace y te convence de una manera rapidísima, ¿no? Pero es difícil porque es duro, es duro y hay que repetir, pero si lo he hecho bien, no, 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 porque lo he hecho bien, no, 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 pero bueno, ha sido una experiencia que no olvidaré en mi vida, que bueno, porque hace un calor espantoso, ¿no? Y el aire ha producido, no, lo hacía ruido en el no, pues entonces, bueno, en fin, no, 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 bueno, el resultado está que yo creo que es muy bueno y nada, y muchísimas gracias por contar conmigo.